Hola, aquí lo que vamos a mostrar va a ser el proceso completo de la calibración, en este caso vamos a calibrar cuero sintético. Nuestros plotters pueden trabajar con cuero sintético también, así como el imán como mostrábamos y aquí vamos a abrir la aplicación ONIX, la versión 19, para poder hacer la calibración de color. Aquí nos vamos a ir a Media Manager, que es el que te permite hacer la calibración desde cero y esto nos va a permitir hacer el proceso completo. Vamos a crear un nuevo grupo de perfiles con las tintas Bravo y en este caso vamos a colocar cuero sintético. Aquí nos pide la configuración de las tintas, en algunos RIP nos permite mostrar, digamos, si yo quiero trabajar con tintas light o con otro tipo de tintas, o con colores spot o colores especiales, puede ser un blanco o un barniz que a través de ese canal se genera. En este caso la resolución que vamos a trabajar, como vamos a trabajar a alta calidad, vamos a trabajar con 720 dpi. Y lo interesante del ONIX, lo primero que hace es generar un archivo de impresión para, en este caso, para ver la carga de tinta que genera. Vamos a imprimir los patches, acá tú puedes determinar o agregar un dispositivo. En este caso vamos a trabajar con... En este caso vamos a trabajar con Edge One. Este es mi primer instrumento, la primera generación. Ya que es la generación, la primera, está la 2 y está la 3. En este caso vamos a trabajar con este. El administrador de impresión de acá, de nuestro floater es... Es... Dame un segundo. Le mandamos a imprimir. Acá hay que cambiar el material para que lo pueda tomar, así se trabaja acá. Y sería cuero sintético. Y ahí enviamos el archivo para que nuestro administrador lo pueda tomar. Aquí tomamos la restricción, la cantidad de tinta, que vamos a restringir. Aquí va a entregar la tinta en bruto. O sea, toda la tinta que puede generar sin ninguna restricción, sin ninguna condición. Entonces, como se puede apreciar, es mucha tinta y el mismo Onix la va a reducir. Esa es la ventaja que tiene el Onix en comparación a otro Rift. Vamos a hablar del otro Rift. El otro Rift, por lo general, te va a generar... Te va a generar... Lo vamos a imprimir de nuevo porque la impresión, si ustedes la aprecian, nos quedó bien. Y la vamos a ayudar. Y también lo que vamos a hacer es imprimir en una pura dirección para que se demore más. Tengo un poquito de tiempo para poder que se seje un poco, porque igual es hasta tinta. Y ya está listo. Entonces aquí ahora lo que corresponde es dejarla que se seque bien, en este caso la vamos a adelantar por el tema de los calefactores, el calefactor acá genera temperatura y aquí esperamos un poquito para que se seque bien. Aquí la tinta que genera o la cantidad de tinta que en este caso generó es demasiado, entonces está húmedo y nos va a tomar un tiempo. Esto es recomendable que usted se seque bien, que esto esté seco porque después acá el instrumento va a rozar al moverse va a rozar y obviamente si está húmedo lo va a manchar, entonces esto tiene que estar, tiene que estar bien. Ya aquí lo estamos haciendo con tinta ecosolvente y haciendo el proceso de calibración con ONIX 19. Vamos a hacer una pausa. Ya aquí ya si ustedes se fijan ya tenemos el tiempo suficiente, digamos como 5 o 10 minutitos para que de alguna manera cuando tú lo roces no le suceda nada. Igual vamos a sacarlo en dos partes, o sea este es el que si ustedes se fijan este es el que de alguna manera rozó el cabezal porque como estaba al inicio por lo general esto se enrolla para que haya una tensión. Yo lo ocupé sin enrollar. Entonces aquí ya estamos un poquitito mejor, vamos a avanzar otro poco. y ahora nos vamos ahora nos vamos al vamos a lanzar a Onix al media magaier y hacemos leer el parche aquí lo más natural que nos preguntan las coordenadas Acá lo vamos a mostrar de nuevo, acá arriba para que vean ustedes, te pregunto a las coordenadas, le dices a aceptar y ahí tú ya tienes que ingresar las coordenadas de manera física. Aquí tiene una guía, presionamos el botón, la segunda y la tercera. Son tres guías, por decirlo así. Ahora este instrumento es mucho más práctico porque lo hace automático, a pesar de que es antiguo, en la primera generación igual es rápido, aquí ya está haciendo la lectura de acuerdo a lo que está leyendo algo real y eso obviamente te lo va a llevar a datos correctos. Terminó la lectura. Lo hicimos aceptar. Esto es lo otro interesante de Onyx, de que acá te muestras las densidades que está el generador. Yo no sé si ustedes recuerdan o de alguna manera tienen información, pero la norma dice que lo que es cian tiene que estar en 1.6. Ahí lo bajamos en 1.6. El magenta 1.56. Ahí estamos en 1.56. El amarillo en 1.40. El negro es 1.88. Así que ahí deberíamos estar bien. No vamos a bajar un punto. Dejemos una corrección de la densidad que requerimos. Hacemos la impresión de nuevo de la reducción. Y enviamos el archivo a que se genere para poderlo tomar en nuestro almirchador de impresión. Vamos de nuevo. Vamos a buscar el archivo. Ahora se llama Calibración. Vamos otra vez a la impresión. Aquí como les reitero estamos imprimiendo o en este caso calibrando cuero sintético. Esto sirve para hacer menú, para hacer individuales. Hay harta aplicaciones que se pueden hacer. Ahora, la gracia de esto es que estamos con el mismo plotter de impresión Bravo, pero de tinta ecosolvente. Entonces, aparte de que ya tenemos o podemos imprimir adhesivo PVC, tela PVC, algunos banners, ahora estamos trabajando con cuero sintético. Acá ahora podemos apreciar de que ya la cantidad de tinta es la que necesitamos. O sea, prácticamente cuando llegue a unos 50 centímetros tiene que estar seco. Es el concepto de la calibración para no estar ocupando ventiladores, ni secadores, ni nada por el estilo. Entonces vamos a hacer la lectura nuevamente, una vez que se seque, para estar seguro y ir a montarlo en nuestro espectro fotómetro H1IO, primera generación. Ya instalamos la calibración o la linealización y ahora vamos a hacer la lectura nuevamente. Le doy los parches. El éxito que ha tenido el espectro fotómetro H1, si ustedes se fijan, cada vez que va a realizar una lectura, solicita calibrar el dispositivo. Entonces es interesante, pero así ha permanecido en el tiempo como un producto que es como irresplazable. Muy buen estable, bien estable y... Y profesional, porque siempre que se calibra su punto blanco, siempre hay un inicio. Y ahí, termino la lectura. Vamos para allá otra vez. Vamos a aceptar. Aquí una opción es avanzada, por lo general, nadie te comenta. Aquí las van a ver. Que más que nada es. Ustedes se fijan, hasta el 95% tiene la densidad, no llega más. Pero si yo le hago clic, por ejemplo, acá al 100. Aquí dice que al 100 llega a 1.6. Inversión. Magenta, lo mismo. 1.6, 51. Amarillo, lo mismo. Para que sepa dónde está el 100. El negro. 1.9. Eso es lo que generó. Y ahora generamos la linealización. Aquí vamos a imprimir para ver las cargas de tintas totales. Esto es visual. Se imprime. Para determinar los colores simples o únicos, los colores y neutrales. Vamos. La idea de este plotter es esa, poder tener diferentes materiales, poder tener un abanico grande de soluciones. Y que no estés solamente enfocado a hacer stickers, sino que también puedas imprimir cartulinas o cosas más gruesas o materiales de mayor gramaje. 600 gramos, 800 gramos. Pero si tú calibras, claro, siempre vas a poder obtener el mejor beneficio del equipo. Y le vamos a tirar un poquito que está rozando, porque el cuero como tiene ahí mucha tinta se levanta. El cuero es sintético. Entonces esto es visual. Entonces ustedes pueden ya apreciar en lo que es color simple que es el A, que obviamente el 100 está súper bien. No hay por qué saturar ni subirlo más, porque tiene una buena densidad la tinta. Entonces lo necesitas más, más tinta. O sea, tú podrías seguir saturando, digamos. Acá vamos a hacer la corrección. Una vez que terminó ya tenemos el panorama bien claro. ¿Cómo está? Ya, porque esto me insisto que es visual. Entonces nos vamos acá. Y en este caso, un color es simple o un color es 100%. Por lo que yo vi acá, el 200% está súper bien porque te ayuda a lograr un rojo intenso. Entonces, si yo le coloco 95, le coloco menos, entonces 200, dos colores, 200% está bien. Lo soporta el cuero sintético sin ningún problema. Y el C que viene siendo la carga de todas las tintas, en imprenta se ocupa 260. Pero en impresión e instiante de energía, por lo general podríamos aplicar 270, porque de repente nos interesa un poquito más de saturación. Pero 260 es como para el estándar de offset, digamos. El 270 lo vamos a dejar. Como les digo, esto es visual. Siguiente. Siguiente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Imprimir, en este caso, la cuña o para hacer o generar el perfil ICC. Lo mismo acá, acá está la cuña. Hacemos impresión. Y nos vamos a imprimir nuevamente. La idea de esto es mostrarles a ustedes sin corte, en el sentido de los pasos que hay. Obviamente hay que hacer cortes por el tema del secado, pero para lo que voy yo está el proceso completo de la calibración, de inicio a fin. Y volvemos a lo mismo, es entregarle información a ustedes para que sepan el procedimiento que tiene que haber. O si alguien se acerca a ustedes a darle, digamos, la calibración o hacerle algún procedimiento. Que este sea bajo el mismo concepto. O sea, ustedes tengan claro que los perfiles ICC ayudan mucho y lo otro es que los pueden identificar por fechas. Entonces, lo ideal es que siempre te lo hagan en tus instalaciones. Cosas que capturen tu condición, tus zonas geográficas, tus ambientes, tus temperaturas que trabajas, los flujos de aire que tú tienes. Entonces, todo esto te va a afectar en un tono de color. A lo mejor son muy sutiles, pero cuando nosotros somos profesionales, tenemos que tener, de alguna manera, todo controlado. Eso es lo que busca poder generar tu propio perfil o poder hacer tu propia corrección de color. Ahora, una vez con esto, digamos, ya realizado el perfil ICC, lo interesante de esto es que tú vas a poder tomar el archivo e imprimir. Que es realmente dedicarte a hacer un impresor. Y ese es el objetivo principal, es controlar las tintas y lograr de manera sencilla el color. Eso es lo que busca de gran manera. Y todo lo demás que trae de regalo, digamos, que lo he dicho en otros videos, que es el ahorro de tinta, que se seque más rápido, que tengas gráficas más efectivas, que no te cueste llegar a colores complicadísimos que tienen los clientes algunas veces. Todo eso viene como de regalo. Lo demás, pero el objetivo es llegar al color de manera sencilla. Que realmente seas un impresor. Y no estar tirando calugas o muestras y muestras tras muestras, mandando pruebas para que el cliente de final te diga si está ok. Entonces todo eso hacemos la corrección. Eso es lo interesante de controlar el color. Ya acá tenemos que dejar una pausa o mientras para que se seque bien. Les recuerdo que siempre es importante que no corres riesgo y por eso darle su tiempo unos 10 minutos para que se seque bien la tinta y no tengamos ningún tipo de inconveniente. Porque recuerden que, como han visto en el video, el instrumento después arrastra o pasa deslizándose sobre el material. Entonces por eso es importante que esté seco. Pero este ya es el último paso. Hacemos el perfil ICC y después tiramos la prueba de impresión. Hacemos la pausa un momento. Pausa para que se seque. Y seguimos. Y aquí estamos de nuevo. Está seco ya. Y vamos a hacer ahora la lectura. Como pueden ver. Vamos a hacer la lectura y aquí nuevamente, si ustedes se fijan lo que conversamos, nuevamente va a ser una calibración del dispositivo. O sea, el instrumento calibra cada rato. Cada vez que tú haces una lectura, el antes calibra. Se calibra el instrumento. Entonces aquí lo mismo que siempre, me va a pedir las coordenadas. Aquí para que la puedan ver. Aquí ya está. Y lo mismo de siempre. Tres coordenadas. La primera. La segunda. Y la tercera. Y inicia la lectura. Esto se adhiere a través de estática. Ahí tiene un botón de encendido y por estática firma el material. Entonces acá, como les digo, aquí es más fácil porque se va a demorar unos minutos nomás en hacer la lectura. Por lo general, también lo puedo hacer de manera manual, pero esto puede tardar entre 40 a una hora en hacer esa lectura. Y esto aquí estamos hablando de un par de minutos. Aquí está haciendo la comparación en línea del instrumento. Lo que espera y lo que está midiendo. Y va a ser su generación de perfil y se hace al final del proceso. Los tonos siempre se van a ver distintos porque el espectrofotómetro ve el tono del material también. Por eso es importante, cada vez que yo cambio un material, tener que obligarme a hacer un perfil de color. Como se fijan, ya prácticamente vamos a la mitad. Y llevamos unos pocos, un par de minutos. Entonces eso es lo interesante de trabajar con el espectrofotómetro. En este caso es la mesa, le llaman IO. Entonces tenemos la primera generación, H1 IO, primera generación. H1 Pro 2, IO 2, que es la segunda generación. Y H1 IO 3, que viene siendo la tercera generación de instrumentos. Ya, aquí estamos con la primera. Todavía se puede utilizar. Por lo general tienen una duración los efectos fotómetros, pero todavía se pueden ocupar. Por lo general tiene una duración de 2.000 creaciones de perfiles y sesemas aproximados. Va a depender también del cuidado del instrumento. Aquí ya estamos a punto de terminar. Esta parte, la que va a generar el perfil, que se demora un rato, igual la vamos a estar grabando, pero después la vamos a adelantar. Aquí ya terminó de hacer la lectura y se vuelve a su posición o a su home. Nosotros vemos acá lo que se va a tardar en generar. Entonces le digo aceptar, aquí está el blanco del material. Le digo aceptar y ya puedo generar el perfil. Y esto después yo lo voy a adelantar, digamos, en el tema de este avance, porque igual es lento. Pero, como ustedes pueden apreciar, tiene un proceso y eso es lo interesante. Lo que podríamos ver, para que ustedes aprendan también que es eso interesante, es que una calibración de color, mientras está ahí, Mientras estábamos generando el perfil, una calibración de color. Vamos a mover un poco más acá. Consta de cuatro pasos. Y este es el orden. Tenemos uno, la carga de tinta, si ustedes se fijan, está más fuerte. Dos, viene haciendo la corrección o la linealización, que él ya ve cuánta tinta tiene y acá hace la corrección y deja la que nosotros requerimos. Que es, en este caso, la opción amarilla y negra. Y la tercera, cierto, esto tiene un orden, así está mostrado. La tercera es definir visualmente las cargas de tinta, que es lo que vimos en el video. Y, por último, lo que estamos esperando ahora que se genere, que es el cuatro, la paso cuatro, es el generar el perfil ICC. Entonces, esto usted genera con fecha, con fecha. Entonces, yo puedo controlar esto, yo puedo ver quién me lo hizo, si no me lo hicieron, si fueron, digamos, erróneos, o lo sobreescribieron, lo reescribieron. Entonces, lo puedo hacer, son tres, en este caso son cuatro pasos, cuatro pasos los que tenemos que tomar en cuenta. Carga de tinta, la linealización, que es la corrección de la carga de tinta, cómo se va a comportar con una tinta, con dos tintas, con tres tintas. Y, una vez que tenemos definido eso, se genera el perfil ICC. O sea, se hace la lectura o la impresión con esta corrección. Lo malo, lo malo es que yo puedo hacer solamente esto y no hacer esto, ¿ya? Pero por eso yo les muestro los cuatro pasos. Son cuatro pasos que hay que tomar en cuenta cuando te hagan una calibración correcta. Y, en este caso, tiene que ser con un instrumento. Puede ser manual o puede ser la mesa, que es la que estamos viendo acá, que es la mesa I.O. Todo termina, o inicia en I.O. cuando son, con mesa el espectrofotómetro. ¿Ya? H1 I.O. H1 Pro 2 I.O. H1 Pro 3 I.O. Aquí todavía, como ustedes ven, no he querido cortar, todavía está generando el perfil. Porque se tiene que hacer un cálculo matemático. Qué interesante. Pero ya, por lo menos, les mostré para que ustedes puedan identificar. Ahora, esto, este proceso, este paso, o estos pasos, se deberían hacer en todos los RIP. O sea, tú deberías hacer carga de tinta, cómo se está comportando, la linealización, ver cómo se mezclan las tintas, que son la carga de tinta total, y después el perfil ICC. Ahora, eso se hace en todos los dispositivos. En la láser, tú tienes que hacer lo mismo. En offset, tienes que hacer lo mismo. En flexo, tienes que hacer lo mismo. En todos lados, por lo general, que sean zonas de impresión, tienes que hacer el mismo procedimiento. Cuatro pasos para que funcione correctamente. Si nos faltan esos pasos, de verdad que hay alguna diferencia. ¿Ya? Ese es el proceso, digamos, correcto. Ahora, ¿por qué te digo que es el proceso correcto? Nosotros llevamos más de 12.000 calibraciones hechas. En el cual, en este aspecto, hay hartos modelos de plotter, láser, prensas digitales. Harto, digamos, know-how en ese sentido. Entonces, lo estamos diciendo con bastante base. Estamos muchos años trabajando con lo que es calibración. En este caso, enfocado en equipos digitales o plotters, porque son lo más accesible en este momento. Pero en todos los dispositivos, por lo general, se pueden aplicar. Entonces, es interesante poder ver los resultados. Aquí ya generamos el perfil ICC y todo correcto. Y vamos a realizar, en este caso, una prueba que la tira, digamos, en este caso, la tira Onix. Pero lo vamos a generar desde acá. Le decimos imprimir. Y aquí está generando el archivo para hacer la impresión, para hacer el comparativo. O en realidad no es el comparativo, sino que para ver la impresión y así también poder ver los resultados. Vamos a finalizar. Y vamos a imprimir. Y ahora nos vamos al administrador, para que desapareció. Iniciamos. Vamos a hacer lo que sea bidireccion, para que sea un poquito más rápido. E iniciamos. Vamos. Vamos a colocar del frente. Entonces, aquí ya terminamos la calibración del cuero sintético. Como les digo, aquí ya pueden usar la creatividad. Si quieren hacer cinturón, si quieren hacer una cartera, si quieren hacer individuales, posavasos. Entonces, todo eso ya va a ser la creatividad de ustedes. Pero la gracia es que con el mismo equipo, eso es lo que buscamos nosotros. Que nos haga mayores inversiones y estemos hablando de tener otro equipo para otro tipo de material. No, no es necesario. Entonces el mismo equipo puede hacer juegos sintéticos, puede ser imán, puede ser tela PVC, papel fotográfico, papel fotográfico que también hemos puesto acá. De hecho, no puedo estar grabando todo, pero ya hemos hecho con más de siete calibraciones en este plotter. Entonces, estamos hablando de que puedes colocar más de siete materiales. Y todo diferente. Incluso hay gente que no lo hace, pero nosotros también calibramos el adhesivo transparente. Entonces, es interesante poder trabajar con las condiciones correctas. Porque esto es un estándar bajo norma. No es algo que el control del color haya inventado. Esto está hace más de 20 años. Y es netamente para mejorar la calidad de impresión y ser realmente un productor. Y no ser una empresa que tira calugas para llegar al color. O hace pruebas tras pruebas. O te manda muchas pruebas a terreno para que tú las apruebes porque no sabes cuál es el color correcto. Todo eso tú te eliminas con hacer una calibración de color. Bueno, acá en Chile por lo general le gusta todo saturado. Pero si tú quieres restringir más, también lo podrías hacer. Se puede hacer eso. Vamos a avanzar un poquito para ver con detalle. Pero lo vamos a girar porque igual está al revés el material. O sea, la impresión, perdón. Lo vamos a mojar para poderlo hacer peor y para que lo puedan pegar. o mejor lo voy a bajar acá para que lo vean de manera más lisa porque aquí está como curvo. Sí, aquí está súper bien, para que lo puedan apreciar de mayor forma. Aquí, el reflejo como que molesta, pero eso es, mira, eso es para que ustedes vean, eso es lo que se logra, grises neutros. Es interesante porque igual de repente uno dice qué tan similar es el de RGB con el CMYK y acá tú tienes dos muestras en el cual puedes ver la diferencia. Acá lo que te decía de la carga de tinta, de repente bajarle un poco más, el negro está igual súper fuerte en este material. Igual podríamos reducirlo de manera manual. Pero si ustedes se fijan, aquí tienen un fondo negro, no se contamina el chaleco o la ropa, no hay problema con eso. Lo que es tono piel no mantiene, ni el reflejo de las luces. Acá tienen grises y efectos de blanco. Acá, efectos dorados, pero es perfecto a tricromía. Y así, como les digo, ahí tengo efectos pequeños. Ya, este es el proceso, como les digo, de calibración. Este es en Onix 19. Bueno, cuando requieran más información está en nuestro canal. Cualquier duda que podamos aclarar, para eso estamos. Nos vemos en otro video. Cuídense. 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 Gracias.